muy buena gente de youtube y esta vez les traigo lo que vendría a ser el mejor server de pvp para mcp 1.16 y sin más preángulos y les presento lo que vendría a ser el vídeo bye bye y 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 ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Hey! ¡C'mon! ¡C'mon! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado Si quieren más videos así Solo Pongan en la caja de comentarios Y yo asistiré Y aquí está el hermoso Guapo Blas Como verán Es hermosísimo Guapísimo Tiene harta pinta de puto Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio En otro nuevo video Otro clip Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!